Oye, nos encontramos por aquí, bien acompañados. Exacto, o sea, estamos con la gente del programa Hashtag, de Telemétodo Radio. Así es. Y nada estaban compitiendo aquí, pero yo creo que usted hizo trampa. No, la verdad que no, mi compañera, bueno, vino un poquito fría. Mentira, te quiero. Necesitaba calentar un poco. No importa, pero para la próxima, para la próxima. Calentando desde el carro, yo venía, o sea, no, fuerte la competencia aquí. No puedo dejar. Está bien, yo les voy a decir, oye, pero yo creo que tienen algo bien cool en la mano. Sí, es para nosotros, Anette. Yo no creo, eso es para nosotros. Sí, las de ustedes están ahí guardaditas, pero estas son para los chicos que vean, que sintonicen el Hashtag por Telemétodo Radio 104.3 este sábado. ¿Autógrafo? A las 11 de la mañana, sí, esta tiene el autógrafo del Equipo Rojo y esta tiene el autógrafo de todos los de Equipo Amarillo. Así que estén pendientes, síganos a las redes sociales, Silver TV, Hashtag 13, Arlilu, en Instagram y Twitter. Bueno, ya saben, señores, Hashtag en Telemétodo Radio no se lo puede saber. ¿Cómo se escribe para que le sigan en la red? Hashtag 13, tú sabes como Hashtag y Teenager, o sea, es como una palabra fusionada, Hashtag. Bueno, ya saben, Hashtag en Instagram, Hashtag 13 en Instagram y nos vamos con la segunda competencia del día, señoras y señores, la escalera zigzag. 2, 1, calle 7. Iniciéndose la segunda competencia de la tarde de hoy, escalera en zigzag. Y los que tienen la oportunidad son los del Equipo Amarillo que ganaron la primera competencia y aquí están tratando de llevarse los 200 puntos. Y el que tienen la primera oportunidad es su capitán, Patrick, que va a meterle velocidad para tratar, obviamente, de dar esa campanada en el menor tiempo posible. Y está haciéndolo muy bien el capi de la fiebre amarilla. Miren la habilidad que tiene este señor, que tiene mucha capacidad de oxigenación en su cuerpo. Da la primera campanada y ahora la oportunidad la tiene la gata. La gata que está en el agua, una gatita que le funciona bien cualquier tipo de competencia, incluyendo lanza acuática. Ya atravesa la piscina y se dispone a agarrar su pañuelo. Estamos viendo entonces al Equipo Amarillo luchando por llevarse los 200 puntos en esta segunda competencia de la tarde de hoy. Y recordemos que la dinámica en la tarde de hoy es una nominación propia y abierta para conocer entonces quién será la siguiente persona que se colocará la camiseta de nominación. Y el siguiente en esta ocasión me parece que es el colombiano Andrés Gil, que le mete velocidad ahora a la piscina, buceando. Ya ha transcurrido ya un minuto con 12 segundos en esta segunda competencia. Los amarillos tienen dos campanadas. Andrés atraviesa la piscina, tiene su pañuelo y ahora nuevamente en el zigzag acuático. Una competencia que requiere mucho pulmón, mucho aire por parte de los competidores porque tienen que atravesar esta escalera totalmente sumergidos bajo el agua. Andrés que viene rezando, da la tercera campanada para el equipo amarillo y la que sale es la reina china, Mónica Lirra. Así es, continúa la competencia, Marcos, seguimos observando que el equipo amarillo en este preciso instante está haciendo muy bien su trabajo. Vemos que la reina china, Mónica Lirra, sumando gran cantidad de campanadas. Me pareció sumamente interesante cuando llevan tres pasadas ya y todavía no se completan los dos minutos. Que el equipo rojo hablaba de las desventajas que tiene perder la competencia. Lo hablaban en grupo hace un rato, pero también de las ventajas que te puede otorgar la primera en particular. ¿Por qué? Porque simplemente al perder tienen la oportunidad de ver el recorrido del otro equipo y así, sabes que en cierto tiempo prudencial, tienen la oportunidad de vencer esa cantidad de campanadas. Entonces, el equipo rojo se está tratando de concentrar en esto en particular. Lo conversaban hace un rato en el cambio comercial entre sus competidores. Así que será interesante ver qué va a pasar. Sabiendo que el equipo amarillo le tiene que meter presión a los escarnatas, no es lo mismo ir abajo por una competencia que ir abajo por dos. Y será importante ver este rendimiento particular de los amarillos cuando vemos a un Patrick que se mueve de manera bastante veloz. Dentro de la piscina toma su pañuelo y va a regresar. Esta competencia también, la escalera zigzag, es uno de los clásicos de Calle 7. Se necesita mucha coordinación de brazos y de piernas. En esta era la competencia que nos hablaba Mónica Lee, que de pronto no se le hace tan difícil, ya que ella siente que tiene un control mayor sobre su cuerpo. En la competencia de hace un par de días, donde básicamente la China tenía que nadar allí, se sentía un tanto desesperada y conocimos sobre su temor al agua debido a que tuvo una oportunidad muy cercana a la muerte, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí se le ve de una forma totalmente diferente. ¿Qué cosa, no? Cuestiones de la mente, porque está igual, sumergida debajo de una piscina. Fría siente que mantiene un mayor control. Una campanada más. El que viene a continuación es el señor Andrés Gil, metiéndole velocidad también. Importantísimo ver el desempeño de cada uno de los competidores. Son siete campanadas, básicamente tres minutos con cuarenta segundos. Me parece que el ritmo es muy bueno, pero también si se le puede aumentar, me parece que sería un momento propicio, porque obviamente los competidores del otro lado están tratando de buscar debilidades. Sigue el flujo de la competencia, casi, casi a dos campanadas por minuto. Esto sería un promedio de treinta segundos cada vez que se toca la campana. Aquí lo vemos justamente cuando se cumplen los cuatro minutos. Ya hay ocho, básicamente. Y la que viene a continuación es la reina china, que la vemos muy bien, Marco, en esta competencia en particular, pese a ese temor que nos expresaba ella hace un par de días. Bueno, pero es que todos conocemos también la fortaleza que tiene la reina china y probablemente al poder agarrarse de los barrotes, obviamente se siente más segura que tiene el control de la competencia, porque sabe exactamente dónde está ubicada y confía mucho en el poder de sus brazos. A través de allá el circuito y de la siguiente campanada, los amarillos tienen nueve en este momento y han transcurrido cuatro minutos con treinta y nueve segundos. Y ahora le mete velocidad nuevamente a lejos, tratando de hacer lo necesario para que su equipo se lleve 200 puntos impresionantes. Que el equipo rojo ha remontado tres días seguidos y ahora el equipo amarillo está saliendo con prácticamente una victoria y un muy buen desenvolvimiento en esta segunda competencia, tratando entonces de cambiar la situación cuando estamos entrando en el último minuto de la competencia. Bueno, último minuto de la competencia, Marco. Estamos observando que son diez campanadas, ya justamente el mismo ritmo, dos campanadas por minuto y vamos a ver si el equipo amarillo tiene la suficiente fuerza y velocidad para completar este promedio que han tenido durante toda la competencia. Básicamente vemos que Patrick le sigue metiendo mucho empeño y será interesante ver al equipo escarrota que le tendrá que bajar a ese tiempo que me parece sigue siendo bastante bueno. Una campanada por parte del capio amarillo, la que viene a continuación en la gata Sara. Y me parece que a treinta segundos de que termine la competencia va a tener la oportunidad de colocar esa campanada. Número doce, sube a la piscina, rápidamente toma entonces el pañuelo. Sara está por regresar, quedan veinte segundos dentro de la competencia. Vemos que ahí Joan y Mr. Tim están mirando básicamente el rendimiento de su compañera. Señores, quedan diez segundos en este momento. Esto está por terminar, se acaba en cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! Hoy estamos acá con una chica del Equipa María que tú tienes una sola controversia montada en las redes sociales. Yo no. ¿Cuál es tu hashtag? Perdón, Johanny. Johanny, perdón, si te pego. Johanny, la verdad es que ayer te extrañé un montón, pero tenías un enredo. Hay cosas que pasan, pero esas son cosas de calor de competencia. Aquí ninguno, no tomamos nada a pecho o personal. Pasan un día y ya al día siguiente no creo que venimos aquí, no hacemos cara nada de eso. Todos somos amigos y bueno, ya pasó. Lo que pasó, pasó, como dice la canción. Así es, tenemos aquí a la gente de C3 nominada. Nominaron a toda la provincia. Sí, esperemos que la provincia entera pueda salir bien de esa nominación que va a ser muy difícil porque hay buenos competidores nominados. Así que esperemos que cada uno, campeones. Sus campeones. Sus campeones. Semifinalistas. Semifinalistas. Oiga, usted es una privilegiada de estar ahí en esa nominación, Titi, usted es una igualada, quítate esa camisa. Y la titulada, la mejor de la segunda temporada también, así que... Una pelá que vino aquí con asma y simplemente se convirtió en una de las mejores. Gracias al doctor... ¿Cómo se llama? Omar. ¿Al doctor Titi? No, doctor Omar. Ah, bueno. El doctor Titi ahora me está ayudando, pero el doctor Omar fue el primero. Está bien. Oye, estamos ready entonces para convertir este día en que sea del equipo amarillo. Sí, creo que sí. Empezamos con buen pie. Todo el mundo en la primera prueba le metió ganas, le metió esfuerzo y se está viendo la garra nuevamente. Esperemos que en esta prueba nos pueda ir mejor. Y creo que sí, siento que estamos retomando esa fuerza. O sea, esa unión que nos caracteriza. Así que esperemos que nos podamos alzar con la victoria del día. ¿Te toca competir en esta? No, en la tercera prueba, güey.